Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La mañana de este miércoles, el volcán Popocatépetl presentó una exhalación de vapor de agua y gas acompañada por una columna de ceniza fina que se extendió a dos kilómetros de altura. De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Senapred en las últimas 24 horas, el Coloso, ha registrado 76 exhalaciones de mediana amplitud. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo, fase 3. El Ejército, Protección Civil y Transportistas del Edomex participaron este miércoles en un simulacro de evacuación que se llevó a cabo en cinco municipios aledaños al volcán. La intención de este ejercicio fue medir los tiempos de respuesta, tanto de salida como de llegada de los vehículos que evacuarían a los habitantes hacia los albergues en caso de que el popo llegara, tocamos madera, llegara a ser erupción. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.